¡SALUDOS! ¡Locones y locones! ¡Yo soy el locón! Gamer, vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con Multiversus Que su segundo personaje que sería nerfiado Sería Buzz Bunny, que al parecer está rotísimo El primero fue Taz, el demonio de Tasmania Pero esta vez será Buzz Bunny Me parece bien que cuando los jugadores abusan de alguna habilidad De algún personaje que prácticamente le da ventajas O hacen tanto lo mismo que no te da tiempo a reaccionar O está muy roto Lo veo bien que se balancea el juego Entonces que tienen que ser rápido Ir balanceando Ya a Buzz Bunny sería el segundo Pude ver a LeBron Que bueno, de momento parece que no está roto Pero cuando lo vi, dije bueno Este personaje va a abusar mucho de algunas mecánicas que tiene Pero bueno, ya veremos si más adelante Se sigue balanceando el juego con otros personajes Pero de momento va bien este videojuego Lo veo interesante, me gusta Y le diré algo a muchos Que le molesta que el juego triunfe Porque se parece demasiado a Super Smash Bros Porque es un plagio Porque es una copia Es algo realmente bueno Que no se estanque solamente en Super Smash Bros Este tipo de género siga creciendo Porque hay gente que dice que Super Smash Bros No es un juego de peleas por el estilo Es bueno que otros jugadores vean el estilo Porque no han podido Porque tal vez no tiene Nintendo No le interesa a Nintendo O simplemente porque veían Super Smash Bros Como algo Eso no es un juego de peleas Pero como este es free to play Mucha gente le esta gustando este estilo Y eso es bueno Pero muchos se estan llenando de odio Porque es un plagio Supuestamente de Super Smash Bros Claramente plagia la jugabilidad Es inspiración Pero es bueno que se sigue expandiendo Pasamos ahora con la supuesta cámara oculta Cámara secreta Área secreta Como usted quiera llamarlo Como usted quiera llamarlo De Nier Automata Pues resulta que era un mob Si señores Era una modificación creada Y realmente no era un área oculta Porque en 5 años se hubiese descubierto Hay gente que empieza a buscar a joder Bueno Nunca se descubrió Y realmente Y realmente es una modificación Muy interesante Que la comunidad Empiece a crear contenido Para Nier Automata Y así tener más cosas Y así tener más cosas El juego es muy rebugable Ya que puedes pasártelo con varios personajes Y ver una perspectiva Y ver una perspectiva diferente De lo que tú veías con 2B Entonces que Lo veo muy bien Pero Nananina señores Todo era Una modificación creada Por un modder Simplemente Y llanamente Esto Nos engañaron Pero luego dijeron Ah Solamente es una modificación Pero interesante Que la comunidad Empiece a crear contenido Para Nier Automata Más allá De ponerla más desnuda Y ese tipo de cosas Pasamos ahora Con Dark Passenger Este videojuego De los ex desarrolladores De CD Projekt Estamos hablando De The Witcher Estamos hablando De Cyberpunk Entonces que Estarían trabajando En este título Desarrollado para El Ureal Engine 5 Sería un PBVP PBV Entonces que Interesante ¿No? Sería en este Japón feudal Y bueno Siendo Ex De CD Projekt La verdad Bueno da curiosidad ¿No? Sobre este Videojuego Entonces que Estaremos Siguiendole el Rastro Para ver Novedades Cuando hay un Trailer Y este Tipo de Cosas Entonces que Bueno Muy bien Por los Ex De CD Projekt Pasamos ahora Con este Hombre Peter Moore Este hombre Se le puede Llamar que Es exitoso Prácticamente En todo Todo lo que Ha hecho Ha estado El mando De Xbox 360 Fue la consola Más vendida De Xbox Estuvo En EA Game Levantó FIFA También estuvo A cargo De Liverpool También Ese club Y creo que También fue Muy exitoso Vino desde Sega Era parte De Sega Antes Luego de allí Empieza Bueno Empieza a destacar Mucho más Cuando llega Xbox A EA Game Y así Sucesivamente Él dice Lo siguiente Él dice Que Xbox Fomentó La guerra De consolas Para impulsar La competencia Dice el directivo En cuanto a su mandato Cuando él estaba En Xbox Dijo Hay que competir Hay que ser agresivo Entonces que En pocas palabras Él dice Que fomentó La guerra De consolas Pero no como Muchos Piensan Él dice Que realmente La división Se vio Mejorando Fue algo Como para ellos Mismos No un reto Vamos a superar A Playstation Vamos con todo Entonces que Él lo dice Que esto También ayudó Porque fue Una generación Donde Una de las mejores Generaciones Pro consumidor De Sony La mejor Que son incluso Su servicio Gratis Se esforzó Mucho Bajo el precio De la consola Por lo que le estaba Haciendo Microsoft Que realmente Fue una guerra De consolas Que se benefició Al jugador Se benefició Bastante Y él Habla de esto Y la verdad De acuerdo Con lo que dice Peter Moore Que lo hicieron Bien Que fue Una guerra De consolas A base de Voy a ser mejor Que tú Lo haré mejor Que tú Te quitaré Clientes No competitiva Y aquí nos vimos Beneficiados Todos Algo que Me gustaría Que pase Ahora Claramente No tal vez Utilizando La palabra Que está Fomentando La guerra De consolas Pero realmente Lo que dice Es una Realidad Benefició A muchos Jugadores Esa generación Y esa Guerra De consolas Pasamos Ahora Con el Primer Trimestre De este 2022 De playstation Donde ha vendido 2.4 millones De playstation 5 Comparado Con el año Pasado 4% Más Creo que vendió 100 mil Consolas Más En ventas De software Cae Un 26% En suscripciones Del plus Aumenta 2% Usuarios Activos Mensuales Cae Un 3% Y bueno Más datos Interesante Que tenemos Aquí Sony En cuestión A venta De software Digitales Un 79% Señores Aumento De las ventas Digitales También Sus beneficios Disminuyeron Un 37% Eso es delicado Viene disminuyendo El año pasado También tuvo Una disminución Entonces Que un dato Muy interesante Aquí Es un mal Año fiscal Realmente Porque tuvo Pérdidas En cuanto Al software Realmente Aquí se vio Más afectada Pero El dato Que yo me quedo Aquí Es el dato Que solamente En juegos First Party Han vendido 6.4 millones En cuanto A software Juegos First Party La verdad Esto es Vergonzoso Estamos hablando Ya que Playstation Tiene 21 millones De consolas Y casi 120 millones De Playstation 4 Sus juegos Son cross-gen Y aun así Que venda 6 millones 6.4 Es lamentable Y se ha visto Que realmente Los usuarios No muchos Muchos apoyan Sino lo que hablan Más pluma de burro En redes sociales No compran Juegos Señores Un dato Que le dice La realidad A esta gente No compran Juegos Para lo que Hablan De vende Consolas Para lo que Viven Hablando Pluma de burro En redes sociales Ahí está Y para lo que Se burlaban También De los datos De Xbox Ahí está Por eso Yo le digo No escupan Para arriba No escupan Para arriba Porque le puede Caer saliva En la cara Y es lo que Ha pasado Con este informe Es impresionante Señores Le está Yendo mal En ese sentido Disminuyó Un 37% Disminuyó Entonces Que Las vendas De software Le ha ido mal No vende bien Por eso Sus juegos Llegan a PC Ella se excusa Y dice Que no tuvieron Lanzamiento En este trimestre Pero realmente Tú tienes Lanzamiento Continuos Vean Esa imagen De los títulos Que Sony Ha lanzado First Party Ha lanzado Horizon Forbidden West Lanzó Gran Turismo 7 Ha tenido Buenos lanzamientos Lo que pasa Es que ha tenido Que recurrir A PAC ¿Por qué Usted cree Que se vende Horizon Forbidden West En PAC? Porque no Compran los juegos Se lo meten En el paquete Obligatorio Para que lo compre Porque no Compran juegos 6.4 millones Eso es algo Vergonzoso Para 21 millones De consolas Y creo que 120 millones De Play 4 Y 21 de Play 5 Eso es Vergonzoso Son malos Resultados Ah la venta De consolas Bien Si bien La venta De consolas Pero y el otro Es muy importante La venta De software Pero No voy a seguir Martillando Con esto Porque ya Esto es una realidad No compran Juegos No Compran Juegos Y por eso Le llamo Sony R De cartón Mente corta De cartón Se la pasan Hablando Pluma De burro Y esa es La realidad Pero un dato Interesante Sony se negó A hablar Sobre si Podría subir Los precios De Playstation 5 Ya que no hay Componentes Y este tipo De cosas Lo que está Ocurriendo Hoy en día Ya que otras Compañías Se han visto Obligada A subir Los precios Incluso Las Oculus 2 Las Oculus Quest O la Meta Quest Entonces Que Ellos dicen Se negaron No dijeron No Vamos a mantener Los precios Todo seguirá Igual Se quedaron callados Porque tal vez Es una opción Que tendrían Aumentar el precio De Playstation 5 Bueno Lo de Sony Porque le está Pasando Lo que le está Pasando Por lo Anticonsumidor Que es Muchos usuarios Están viendo Lo que está Haciendo Precios Elevadísimos También Unos juegos A 70 dólares 80 euros No se lo Compran También Aunque no lo Compraban mucho Como quieran Ni a 10 Lo compran Ni a 10 Lo compran Yo he visto God of War A 10 dólares Para 120 Millones de consolas También Para lo que se Viven hablando Pluma de burro Que vende consolas Debería vender 40 A 10 dólares Y no lo compran Porque esa es La realidad Pero ahí está Ojalá a Sony No se le ocurra Aumentar El precio De su Playstation 5 Porque ahí si es verdad Que se van a ir A la pura M Pero bueno Queda demostrado Lo de siempre No compran juegos Se la pasan hablando Pluma de burro Y bueno Y así quedó Y también Escupieron para arriba Con los informes De Xbox Que yo lo dije aquí Yo lo dije sin problema Porque ahora Hablar De informes Es malo Hoy es malo Bueno Pero es lo que hay señores Será hasta la próxima Me escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Bye Gracias por ver el video ¡Gracias!